Los cancilleres Borge Brende de Noruega y Bert Konders de los Países Bajos llegaron a Colombia para hacer una visita a una de las zonas donde se concentran los combatientes de las FARC-EP para la entrega de las armas. La visita está programada para la zona veredal transitoria de normalización La Cooperativa. Con esto, inician una semana maratónica por las 19 zonas veredales y los 7 puntos transitorios de normalización en el marco de la gira denominada La Paz Avanza. El presidente Juan Manuel Santos dio la instrucción para esta movilización donde el trabajo de cada equipo de gobierno en la respectiva zona veredal contempla un recorrido por la sede local del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación donde los observadores de Naciones Unidas entregarán a los funcionarios visitantes un reporte sobre el estado actual de dicha zona. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.